¿Qué es el programa de movilidad académica internacional entrante? Para este semestre en la seccional armenia de la Universidad La Gran Colombia contamos con dos estudiantes extranjeros que están realizando el programa de movilidad académica internacional entrante. Uno de ellos viene del Tecnológico Nacional de México en Celaya y está aquí en La Gran Colombia, Armenia, cursando asignaturas en la carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental. El otro estudiante viene de la Universidad Nacional de Chilecito en Argentina y se encuentra cursando unas asignaturas en el programa de economía de nuestra universidad. Estoy muy contento, la verdad, es lo que esperaba y esperemos que sigan viniendo cosas buenas. La gente es muy amable, todos me han tratado muy bien, la verdad que estoy muy contento con todo. Me recomendaron porque la gente es súper buena, el clima es muy hermoso, la ciudad me pareció muy pero muy linda. Es un lugar donde la gente es cálida, muy buena, muy amable. Esta movilidad se hace posible gracias a que La Gran Colombia, seccional armenia, se encuentra en la Asociación Colombiana de Universidades Azcún y tenemos la posibilidad de participar en los programas de intercambio que se realizan con las instituciones de estos dos países. Igualmente, hacemos parte de los programas de movilidad con Brasil y tenemos también los convenios directos. ¡Suscríbete al canal!